Y los que me confundan mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día. Para llegar suñegada al radar se le perdió, cuando bajo donde andaba los gringos no imaginaron que había una pista enterrada. Al mirar que no llegó, el licor de los pándalos, a buscarla en el desierto, a ver si ha sido despeñado, pero no hallado ni llueva, y nos viene preocupado. La mafia de alto poder y de cuentas millonarias, y sabemos que el dinero y un cuerpo de montañas lo alfimará a ser un poder. La mafia de alto poder y de cuentas millonarias, y sabemos que el dinero y un cuerpo de montañas lo alfimará a ser un poder. Y los que me confundan mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día. ¡Gracias! ¡Gracias!